Buenas noches, también para las páginas de todos los hinchas y medianos. Primero que todo, muy buenas noches y segundo, ¿por dónde crees que pasa esta receta? Buenas noches, muy buenas, gracias por un tío bueno, por un toque. Un tío de historia, un tío de harto tiempo trabajando, un tiempo temporal. Nosotros, lamentablemente, igual tenemos un poco de un poco de un chame, que en la ciudad de la ciudad nos dejamos para congresar un tío, pero nada, por decirlo que, como suma, el equipo de la ciudad se va complementando. Ya vamos a ver el equipo, pero bueno, sigamos adelante. ¿Les pasa la cuenta la presión que ejerce en algún momento el borde de Siberia? ¿Les pasa la cuenta que tengan jugadores, no es cierto, que ahora sin ser talento en este equipo filial y que no venían jugando constantemente para, digamos, el desempeño del equipo? ¿Qué sucede con este borde de Siberia? No, en el equipo de Siberia creo que impresionan bien, tocan arte, y bueno, pero rápido y sin orden, medio campo igual. Es un equipo que tiene altas opciones de estar bien. En lo personal, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido este año en el aula del italiano? ¿Sientes quizá que tu oportunidad, tu oportunidad para poder llegar al primer equipo? ¿Te sientes capacitado? Sí, me siento capacitado. Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Y bueno, esperemos que más adelante se nos suceda las cosas que se llaman más bien. ¿Qué te pareció reencontrarte primero en Derribar con la Surcana? ¿Qué te pareció reencontrarte? ¿Qué te pareció reencontrarte primero en Derribar con la Surcana? Sí, puede ser, el primer equipo de Siberia siempre, los conozco, los que siempre estaban frente a Derribar, esperamos que se haya esa maldición que hice en Finlandia, sin que la gente te confía en ese equipo, porque en Siberia siempre me llamaba su gente y me daba apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.